Esta vez no lo voy a pensar Me voy a perder, no quiero ya despertar Soy tan terco y remediable en el amor Soy tan necio cuando sé Trata de voz Hoy una vez me invito a volar Caigo y el corazón se me rompió Entonces para volverlo a pegar Conseguiré algo sintético Eres azul, azul eléctrico Eres azul, azul eléctrico Eres azul, azul magnético Eres azul, azul flagélico Descubro mi más oscuro placer Salgo a caminar y no siento los pies Veo sombras y alucinaciones Moviéndose a gran velocidad Eres azul, azul eléctrico Eres azul, azul eléctrico Eres azul, azul magnético Eres azul, azul flagélico Eres azul, azul eléctrico Eres azul, azul magnético Eres azul, azul magnético Eres azul, azul eléctrico